El hockey es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno y se juegan cuatro cuartos de 17 minutos con dos minutos de descanso entre cuarto y cuarto y cinco minutos en el entretiempo. Excepto los arqueros, ningún otro jugador puede tocar la bocha con su cuerpo. Solo pueden hacerlo con un palo en forma de jota que tiene una empuñadura y su parte inferior está curvada. La cara izquierda es plana y es la que se usa para detener, pasar y golpear la bocha. Para alcanzar el arco contrario la bocha se puede trasladar, arrastrar, empujar, pegar o se puede hacer un flick. El flick es muy útil para despejar la bocha pero puede ser muy arriesgado. Si al realizarlo un oponente se encuentra a menos de cinco metros de distancia se considera jugada peligrosa. En hockey hay tres tarjetas de sanción. La verde se usa como advertencia e implica dos minutos de expulsión. La amarilla aumenta el tiempo a cinco minutos o lo que considere el árbitro y la roja es expulsión definitiva. El córner corto se otorga cuando se produce una infracción dentro del área o una infracción intencional fuera del área y dentro de las 25 yardas. La bocha se coloca en la línea de fondo a 10 metros del arco. El jugador que ejecuta el córner tiene que tener un pie fuera del campo y sus compañeros estar fuera del área. Del equipo defensor participan cinco jugadores incluido el arquero que se ubican detrás de la línea de fondo. Para conseguir un gol la bocha tiene que haber salido del área. Si es de pegada tiene que golpear en la madera para que el gol sea válido. Si realiza otro tipo de golpe, el gol vale ingrese como ingrese la bocha. Reglas de juego en un minuto. Hockey.